La velocidad de aproximación de un avión es diferente para cada tipo de aeronave y gran parte de ésta está determinada por el fabricante, acompañada de varios factores que incluyen al momento de calcular esta velocidad. Estos factores son el peso de la aeronave, configuración de la misma, altitud, densidad, viento, condiciones de pista, libramiento de obstáculos y fallas asociadas con el aterrizaje. La velocidad de referencia para el aterrizaje conocida como birref es con la cual debemos de cruzar el umbral de la pista y mantener hasta que hagamos la toma de contacto y está definida por un 30% más de la velocidad de desplome con configuración de aterrizaje. Estamos viendo el funcionamiento de un spoiler o freno de aire. Este es un dispositivo que busca reducir la fuerza de sustentación de una aeronave. Los spoilers son placas montadas en la cara superior de las alas de un avión que pueden desplegarse hacia arriba modificando el flujo laminar o haciendo una entrada en pérdida controlada sobre la porción del ala situada detrás de él reduciendo notablemente la sustentación y aumentando la resistencia. En el aterrizaje también son usados para romper la sustentación de las alas y así transferir el peso de la aeronave al tren principal para una frenada más efectiva. En el caso de otros aviones se combina con el sistema de empuje invertido disminuyendo aún más la distancia de frenar. Por tu seguridad espera sentado y con el ciclo no abrochado. Revisa que el control remoto esté en su sitio y no te presudies a abrir los compartimientos hasta que el avión se haya detenido completamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Déjenme en la caja de comentarios si quisieran más vuelos como este. Recuerda que soy William Andrés Lozada y este es tu canal. Vista a la vista. Chao, chao.